Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nadie nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y Mateus Doria presume camiseta de su nuevo equipo, en vísperas de las fiestas navideñas el defensa brasileño del Santos Laguna, Mateus Doria, presumió el regalo que le dio su compañero de equipo Alan Cervantes, convocado recientemente con la selección mexicana por el Tata Martino, pues el pivote de los guerreros participó en el amistoso contra Chile, además de jugar en la pasada Copa Oro en el verano. El obsequio de Cervantes no podía ser otro que un jersey para el central brasileño, quien en los últimos meses ha confesado su deseo por naturalizarse mexicano y poder pelear por un lugar en la selección mexicana en el próximo ciclo mundialista. ¡Qué gran regalo de Navidad! Mi hermano Aurelio publicó Doria. Además de Doria, Cervantes regaló sus camisetas del tri a Carlos Orrantia, Fernando Gorriarán y Ayrton Preciado. Por su parte, el charrúa Gorriarán también presumió el obsequio de Cervantes y publicó la misma foto con un grito de apoyo a la selección mexicana. Doria fue seleccionado brasileño en categorías con límites de edad, pero podría representar los colores de México una vez que cumpla con su proceso de naturalización. En el caso de Gorriarán, el charrúa ya ha sido convocado con Uruguay, mientras que Preciado también se ha enfundado en la camiseta de Ecuador y Carlos Orrantia solo ha disputado partidos con selecciones inferiores en México.